Real de Minas, Sacualpan, Estado de México. Un hermoso pueblo conectado. Un hermoso rincón muy cerca del cielo. Corrido de la independencia de México. Gente, 100% Sacualpan, Estado de México. Corrido de la independencia del gobierno español. En el pueblo de Dolores fue donde esto sucedió. Al sonar las campanadas todo el pueblo se reunió. Miguel Romero Avías. Incansados de injusticias y de robo a la nación. Despindo años atrás. Motivados por Hidalgo. Una guerra comenzó. Comenzamos esta guerra. Destinados a ganar. Y mi patria mexicana, y mi patria mexicana conoció la libertad. Y mi patria mexicana, y mi patria mexicana conoció la libertad. Sacualpan no está lejos. Está en este video para ser visto y recordado de generación en generación. La guerra mexicana, y mi patria mexicana, y mi patria mexicana, y mi patria mexicana, y mi patria mexicana. Si les gustó este video, dale like, compartan y suscríbanse a este canal. Video familiar, cultural, sin afán de lucro. Sacualpan los espera con los brazos abiertos. Dios los bendiga a todos. Ediciones Milueces de Jota 2021 Guay. Quien de una radio. Do. De, de. 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 De, de. 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 Gracias por ver el video.